Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes de la Expo Jardín del Colegio Yapeyú. Nuestra Expo Jardín versión 2011 que se llama Educando para la Vida. Lo que nosotros pretendemos mostrar a nuestra comunidad educativa con estas expos son los trabajos que se hacen con los niños durante todo el año. Este año emprendimos con la marcha de diferentes proyectos que se hacen a nivel institucional desde el jardín hasta el secundario pasando por la escuela primaria también. ¿Los más chiquititos qué temas abordaron? Los mismos que los más grandes que son promoción de una vida saludable, cuidado del ambiente, San Martín en el colegio, educación sexual, educación vial y compromiso social. Bien variadito. Bien variadito porque en realidad la idea es apuntar a una educación integral. Lo que nosotros pretendemos es formar alumnos que el día de mañana sean personas que tengan un compromiso con el ambiente en el que viven, que estén comprometidos con la realidad social en la que viven. Y sobre todo también que tengan un compromiso sobre su salud y es por eso que se hace un trabajo fuerte. Por ejemplo, en el caso del jardín, en lo que podemos decir de una promoción de la vida saludable, trabajamos básicamente sobre los alimentos que tienen que consumir en la famosa merienda, que es un momento de la jornada del jardín, donde habitualmente los chicos, si uno no trabaja ese tema con ellos y con la familia, consumen mucha comida chatarra, gaseosa. Hicimos un trabajo fuerte acordando primero en reunión con los papás menúes y listados de meriendas saludables y más agua menos gaseosa porque sabemos que eso es lo mejor para nuestro organismo. Seguramente se logró el objetivo. Ya lo creo. Tuvimos una gran adhesión por parte de los papis, que sin ellos no se puede hacer este tipo de trabajo. Y los chicos demuestran que cuando se comienza en edades tempranas a trabajar con ellos, realmente son los que más adhieren a las propuestas. Porque en muchos casos, cuando se realizan festejos de cumpleaños en el colegio, por ejemplo, los papás traen gaseosa y los chicos piden agua. ¡Suscríbete al canal!